¿Qué es Deno? Me han estado preguntando en mis redes sociales, así que de alguna manera quise crear esta pequeña charla acerca de Deno. No he trabajado con él a forma profunda, llevo desde hace rato escuchando un poco de él, he escuchado que acaba de salir su versión, así que me puse la tarea de investigar, de instalarlo, leer un poco la documentación y de alguna manera empezar a tener una perspectiva para poder dar una opinión. Yo no puedo opinar si obviamente no he conocido alguna cosa, así que vamos a ver qué es Deno, qué implica, qué nos da y después vamos a ver si realmente va a ser quien reemplace a Nose, que esa es la primicia que muchos han estado mencionando, así que vamos a entrar a detalle. Y bueno, uno de los puntos que nosotros debemos considerar es Deno. ¿Qué es Deno y qué está sucediendo? Bueno, Deno es un runtime multiplataforma basado en el motor V8 de Chrome, este mismo en el cual está basado en Nome, que implementa TypeScript de forma nativa o de forma por defecto, así por así decirlo. Y Deno también utiliza la misma arquitectura de Nose, event driven, asincronía, etcétera, etcétera. Pero a una particularidad es que está escrito en Rust. Es uno de los cambios que se tiene y está enfocado particularmente en la seguridad. Es uno de los puntos oprimicias. Es creado por Ryan Dahl en el 2018. Pero aquí viene algo interesante. Esta persona que ven ahí, al lado de ese dinosaurio, es el mismo creador de Nose. Entonces es como, wow, interesante. El creador de Nose ahora ha sacado su propia versión y ahora está haciendo sus cosas. Es como el chiste de ahora ha creado su propio juego de azar, etcétera, 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 como se menciona. Pues de alguna manera se puede decir que sí, porque ha hecho su propia versión mejorada de lo que él consideró que debería ser Deno. Es más, lo anunció en un DSConf, donde ahí mencionaba diez particularidades que de alguna manera no le gustaban de Nose, pero que bueno, en su momento fue lo que logró hacer, que va a mejorar entonces con Deno. Y algo interesante, si ustedes invierten en Nose o mencionan o repiten varias veces Deno, termina siendo Nose. Fíjense cómo hay un juego ahí también de palabras interesante, que de alguna manera, si bien es, no es la evolución, no es la mejora, no es la versión mejorada de Nose, no, simplemente es un nuevo runtime con el cual vas a poder trabajar JavaScript y TypeScript para crear aplicaciones, particularmente enfocado en seguridad, pero creado por el mismo que hizo Node y le llamó Deno, no sé si en honor o por amor, no sabemos la verdad, pero es interesante este concepto que nosotros podemos tener, ¿no? Acerca de cómo el creador decide hacer cosas. Y bueno, entrando en detalles, ya que hay puntos interesantes que hay que considerar. Es seguro por defecto. ¿Y esto qué significa? Que está pensado en ser seguro, en que de alguna manera no podemos acceder al sistema o necesitamos hacer alguna particularidad, debemos de pasar de alguna manera lo que viene siendo un flag de seguridad o configuraciones para poderlo hacer. Así que no podemos simplemente ejecutar cosas porque deseamos ejecutarlo. Y aquí garantiza que de alguna manera es seguro. Entonces, ese es uno de los puntos que ustedes deben de considerar o que tiene Teno. Otro de los puntos interesantes que ustedes tienen que considerar es que implementa TypeScript. Y aquí es donde obviamente las cosas están en ese valor. Y es como, ok, implemento TypeScript TypeScript y estoy haciendo cosas interesantes. Hay soporte nativo de TypeScript. Un ejecutable único. ¿Y esto qué significa? Solo hay un envío de ejecutable hasta para instalarse. Hay un paquete de solo 20 megas y ya no tienes que tener una gran cantidad o árbol de dependencias entre otros archivos, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos un único ejecutable que es enviado y que funciona sin ningún problema. Así que eso hay que también tenerlo presente. Compatibilidad con el navegador. Teno está pensado de alguna manera en que también pueda compartir funcionalidades con el navegador. Que no tenga que tener una forma de traspilarse o trabajar con elementos, sino que de alguna manera tú puedas trabajar sin ningún problema con todo lo que implica. Y obviamente Teno ha estado trabajando para que pueda tener la compatibilidad total con el navegador. Así que de esta forma ustedes no tienen que preocuparse con que, uy, ahora tengo que aprender no nada más Teno, sino cómo voy a hacerlo funcionar y todo lo que implicará el navegador y la retrocompatibilidad, etcétera, etcétera. No te preocupes. Si bien es un nuevo entorno que va a estar disponible para que tú puedas hacer cosas geniales, no significa que tengas que rehacer todo o hacer cosas interesantes. Entonces, para que lo tengas presente. Soporte integrado. Esto es algo interesante. Incorpora algunos elementos que te van a permitir a ti manejar esas dependencias con DenoInfo o un formateo de código que ya está internamente incorporado. Así que ya incorpora herramientas que te van a hacer útiles para poder seguir avanzando. Así que eso es un valor agregado que nos da Deno. Otro punto que hay que tener en cuenta y es que si nosotros queremos trabajar con una serie de recursos, Deno tiene un conjunto de módulos estándar que están disponibles en su sitio web para trabajar con el mismo Deno. Y esto es algo interesante porque los paquetes que están ahí o estos recursos que están disponibles para Deno son auditados por el equipo. Entonces, estos paquetes garantizan que cumplen el estándar previamente establecido por Deno para poder trabajar. Aquí te vas a encontrar una gran cantidad de recursos que van a ser clave para que tú puedas seguir avanzando en la creación de aplicaciones. Entonces, tiene esta capa como de alguna manera segura para tus recursos que puedas implementar en tu implementación. Y no simplemente un recurso en la nube que puedas instalar solo porque crees que eso es lo que te va a ayudar mucho mejor a trabajar tu aplicación. Entonces, eso es también un punto que me pareció muy interesante y en lo personal fue como wow, interesante. Ahora, no sé si sea replicable en el sentido de cómo vamos a tener una cantidad de recursos o cómo puedo yo trabajar un módulo que tenga que ser un estándar para Deno. Bueno, ya veremos poco a poco cómo funcionará. Bueno, comparado con Deno, y esto es lo que realmente algunos se tocan aquí, qué es mejor o no es mejor, si lo vamos a hacer así o si Deno incorpora o no incorpora cosas. Hay que tener presente varias cosas de que no son de... Vamos a tener presente varias cosas de Node y de Deno. Deno no utiliza NPM. Así que en Deno, olvídense de NPM. No existe, no hay nada ahorita en el momento que sea similar. Así que adiós a NPM dentro de Deno. Otro punto interesante que hay que tener es utiliza módulos de referencia. Entonces, ustedes van a ser llamados a módulos por medio de URLs o por ruta de archivos a un único archivo. Así que para que lo tengan presente. Deno no utiliza un package punto JSON que de alguna manera es como nosotros organizamos nuestras dependencias, nuestro archivo, etcétera, etcétera. No tenemos ese valor ahí, no tenemos esa configuración. Todas las acciones que ejecuta Deno son con asincronía. Todo lo que tú estás llamando de alguna manera devuelve una promesa. Por lo tanto, vas a disponer de una gran cantidad de recursos que vas a poder manejar mucho mejor desde el lado de Deno. Así que ese es un punto interesante que hay que considerar y que verle en el valor de cómo está construido Deno. Deno, ahí hay un punto interesante que puede morir por errores no detectados. Así que también hay que ser un poco más cuidadosos en cómo trabajamos nuestra implementación. Y otro punto interesante que me llamó mucho la intención es que no utilizamos el Require. Ya no hay forma ni siquiera es parte de Deno, sino que nosotros vamos a hacer import de lo que normalmente vamos a necesitar en nuestros documentos. Así que ya no vamos a utilizar módulos de ECMAScript y lo que vamos a hacer es utilizar los módulos como tal que ya están provistos en ECMAScript y ya no vamos a utilizar el Require. Esa era la frase que estaba buscando. Y como les mencionaba, usamos el import que estamos también creo muchos fronten acostumbrados a este punto, a usar el import. Cuando un fronten se mueve un poco a backend y está trabajando con Node, le cuesta el Require porque es como, ok, no es lo mismo que el import, bueno, pero ok, son cosas un poco distintas, es cómo se maneja, pero no te abrumes tampoco, de alguna manera con Deno ya está solventado este punto. Así que hay que tenerlo presente desde este punto. Y en comparación con Node, pues bueno, sabemos todo lo que está mostrándose acá. Y bueno, aquí viene ahora sí como que la pregunta interesante. Deno desde Node. Y muchos vienen, yo he visto varios artículos y gente mandando tweets y gente mandando mensajes como muy radicales en el punto de que mencionan, oye, Deno va a matar a Node. Deno ya llegó a reemplazar todo y se acabó. A ver, seamos tranquilos, es lo mismo de Svelte con React o Angular con... es la misma, es la misma batalla, es la misma mentalidad de querer buscar como seres humanos qué es mejor que otro, o cuál compite, o cuál no hace, etcétera, etcétera, cosas. Ahora, fíjalo presente que son alternativas, son mejoras que puedes tener y también aquí tú vas a tener perspectivas. Ok, quiero trabajar con Deno porque me va a dar la seguridad, estoy trabajando en un proyecto que implica esto y ahora ya tengo más valor agregado para llegar a un banco y decirle no migremos a Node, migremos a Deno. Pensando desde esa forma, por la primicia de ser seguro, de tener ciertas restricciones para poder trabajar con ciertos recursos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estás familiarizado con TypeScript y te llama la atención cómo hacerlo y cómo lo está haciendo Deno? ¡Hey, adelante! Pero esto no significa que Deno ya mañana, 20, 21, borren todos los servidores con Node, maten todos los servicios que estén corriendo y se acabó. Entramos a poner Deno. No, siempre vas a tener opciones. Es más, tú puedes tener recursos que estén corriendo en Deno, otros que puedan estar en Node, otros en Python, con Django o otros en lo que tú quieras y no hay problema. Es más, un stack enriquecido te solventa problemas o soluciones según sea el caso. Tú puedes tener, resolver un problema particular con Python, otro con Go, otro con Rust, otro con Node y no pasa absolutamente nada. Aquí la toma de decisión es basado en que conoces cómo funcionan las cosas y cómo te vas a beneficiar de ello. Así que no piensen siempre en si es Bell, en si Deno, en si Node, en si React, en cuál es mejor o cuál va a matar a quién. No te preocupes. Y gradualmente siempre va a haber alguien que va a llegar. Así pasó con GQuery. No es que haya muerto. GQuery sigue viviendo y sigue habiendo sitios y sigue habiendo mucho contenido de GQuery. Simplemente llegó una forma mejor de hacer las cosas y gradualmente fue reemplazándose. No pasa nada. Si así va a llegar, ustedes van a tener tiempo de ir migrando y haciendo las cosas. Pero esto no significa que ya tenga que suceder mañana y que ustedes tengan que cambiar todos sus cosas. Y también para los que mencionaban, no, pero es que apenas acabo de empezar a aprender Node y ya me sacó Deno. ¿Ahora qué voy a hacer? Sigue aprendiendo Node porque estás reafirmando tu conocimiento en JavaScript y cuando tú reafirmas tu conocimiento en JavaScript, no importa si es Deno, no importa si es Node, al fin de cuentas va a seguir trabajando. Y ahorita vamos a ver por qué. Siguiendo con nuestra charla, bueno, un punto que tenemos que considerar acá es la comunidad. Y si bien la comunidad de Node es muy, muy grande, hay gran cantidad de desarrolladores. Uno de ellos que yo siempre sé, a mí, comunidad Node es igual a Julián Duque. Un duro de Node que a nivel de Colombia ha hecho muchas grandes cosas para la comunidad. Entonces la comunidad de Node todavía es muy grande, cada vez sigue aportando. No significa que su creador ya no esté en el proyecto y ahora esté haciendo otro. Eso es realmente de la comunidad. De alguna manera todos están y van a estar ahí listos para que puedan aportar. Ustedes pueden aportar a Node, pueden aportar a Deno, no importa dónde esté. Al fin de cuentas, cuando una comunidad se apropia de un recurso o de una implementación y se mantiene open source, obviamente va a seguir creciendo y van a estar todos ustedes involucrados en estos proyectos. Así que para que lo tengan presente, no va a simplemente morir o va a ser el reemplazo, sino que va a seguir creciendo con la comunidad que es. Y bueno, aquí rápidamente para que ustedes puedan ver, esto es código de Deno. Este es el ejemplo que nos da en la página de deno.land. El dominio me gusta, está interesante, la supieron hacer. Y fíjense cómo es JavaScript. Estoy haciendo un import de serve desde ahora una ruta de una URL. Esto es como si fuera nuestro paquete que fuéramos a instalar. Fíjense cómo tengo acceso a este estándar de recursos que me provee Deno. Y al tener este recurso, estoy trayendo server. Si se fijan, tiene un punto interesante, .ts, que en este caso es TypeScript. Después de esto, estoy generando una constante llamada S que va a crear un servidor con el puerto 8000. Estoy creando mi servidor. Después tengo mi console.log que me va a poder mostrar que mi servidor está corriendo en ese puerto. Y después tengo un for away que va a iterar por los valores que yo le estoy pasando. En este cuadro tengo un request of S y aquí lo que estoy haciendo es el request.response. Tengo un body y mando mi hello world. Y de esta forma, con este pequeño código, yo ya estoy corriendo un servidor en Deno. Y si ustedes pueden analizar, realmente se pueden a ver, oye, pues esto es muy común a lo que normalmente yo podría también usar dentro de JavaScript, ¿no? O en el momento en el que empiezan a ver las cosas, empiezan a hacer cosas geniales. Así que para que lo tengan presente, esta es la forma en la que ustedes pueden crear una pequeña aplicación en Deno y que de alguna manera es muy intuitiva. Respeta varios valores y está sumamente fácil de empezar a trabajar. Pueden ustedes correr este script y poco a poco ir viendo cómo pueden hacer cosas más geniales. Así que para que lo tengan presente. Entonces, hasta aquí realmente esa era mi opinión. Yo agradecerles por escuchar esta pequeña charla acerca de qué es lo que pienso de Deno.